Cuando no puedo aceptar la malveta de mí, creador de sienten sobre los poderes, y creador de la tierra con otra vez, creo en el pío de la pisa, su niño primero, y todos sus hijos, nosotros los hijos, pero si quieren por toda gracia, el divino Espíritu, pero después lo necesitan, el pueblo que adquirió, que la pisa se invita. ¡Gracias! Hasta ser precipitado muere este ser Que desde el otro mundo de los inviernos Que se sigo al que se sigo de mi Y así a la muerte la que está sentado A la izquierda deja allá donde vive su reino Que a que la gente venga a pedirse Aunque no tenga gobierno Pero en el chiquito y besando Que en la iglesia de los pequeños se ve que a ver Que en la comunión de la gente venga a pedirse Que en la temprana de los pecados Que en la iglesia de los pequeños se ve que a que la gente venga a pedirse ¡Que comienza el mandador! ¡Que comienza el mandador! ¡Que comienza el mandador! ¡Que comienza el mandador!